Viernes Santo, 10 de abril. Primera lectura. Lectura del profeta Isaías. Miren, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano, así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado por los hombres. Como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado. Voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero. Como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados. Y una tumba con los malhechores. Aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia. Prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos. Porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte. Y tendrá como despojo una muchedumbre. Porque expuso su vida a la muerte. Y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos. E intercedió por los pecadores. Palabra de Dios Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a ti Señor me acojo. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Mi espíritu. Soy la burla de todos. Mis enemigos. La irrisión de mis vecinos. El espanto de mis conocidos. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. 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 Pero yo confío en ti, Señor, te digo. Tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Evangelio. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas, entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo, ¿A quién buscan? Le contestaron, A Jesús, el nazareno. Les dijo Jesús, Soy yo. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez, ¿A quién buscan? Ellos dijeron, A Jesús, el nazareno. Jesús contestó, Si me buscan a mí, dejen marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho, No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces, Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Ese criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro, Mete la espada en la vaina. ¿El cáliz que me ha dado mi padre, no lo voy a beber? La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Naz, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado a los judíos este consejo. Conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada, que hacía de portera, dijo entonces a Pedro, ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él le dijo, No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un bracero, porque hacía frío, y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó, Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo, ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió, Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba en pie, calentándose, y le dijeron, ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo, No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo, ¿No te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo, ¿Qué acusación presentan contra este hombre? Le contestaron, Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo, Llévenselo ustedes y júzguenlo según su ley. Los judíos le dijeron, No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Dices esto por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó, ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó, Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿Con qué? ¿Tú eres el rey? Jesús le contestó, Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que, por Pascua, ponga a uno en libertad. ¿Quieren que suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar, ¡A ese no! ¡A Barrabás! El tal Barrabás era un bandido. Entonces, Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían, ¡Salve, rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, Miren, lo saco afuera, para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, Aquí lo tienen. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron, ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo, Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron, Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta, y Pilato le dijo, ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte, y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, No tendrías ninguna autoridad sobre mí, si no te la hubieran dado desde lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti, tiene un pecado mayor. Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey, está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús, y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban, el enlozado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos, Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron, Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, A su rey voy a crucificar, contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó, para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús, y él cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Golgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero, y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar, donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes, de los judíos dijeron a Pilato, No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, Soy el rey de los judíos. Pilato le contestó, Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza, de arriba a abajo, y se dijeron, No la rasguemos, sino echemos a suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas, y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofaz, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre, y cerca al discípulo, que tanto quería, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego, dijo al discípulo, Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo, la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús, que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo, Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja, empapada en vinagre, a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo, Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas, y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero, y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio, da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura, no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar de la escritura dice, mirarán al que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús, por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejaran llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas cien libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo, con los aromas según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor El profeta Isaías habla de una forma enigmática, el siervo de Yahvé. La figura que aparece aquí, en nada se parece al Mesías triunfante esperado. Esto no es un Dios desde el poder, es un siervo sufriente que carga con las culpas de otros. Se entiende que, en este cuarto cántico del siervo, Isaías da una profecía sobre Jesús. Me sorprende ver con cuánta precisión se habla de Jesús en un texto escrito siglos antes. Con justa razón la iglesia lo ha entendido como una profecía sobre lo que se realizaría en Jesús. Pero más me sorprende ver cómo se destruyen falsas ideas sobre Jesús, sobre un Mesías poderoso y triunfalista. Jesús es el que quita el pecado del mundo a través de su muerte en la cruz y su resurrección. Es quien entrega su vida incondicionalmente. Jesús es la revelación del Padre, al mismo tiempo revela la plenitud del amor. Su muerte, en vez de ser una derrota, fue transformada en la mayor de las victorias. Para el no creyente, la muerte es una tragedia. Igual pasó para los discípulos en el principio. Ellos esperaban un Mesías terrenal que rescataría a Israel. La muerte de Jesús había sido un acontecimiento trágico. Sus enemigos habían logrado lo que querían. Jesús murió abandonado por todos. Sus discípulos huyeron. Los judíos lo despreciaban. El Padre parecía que se había hecho sordo a su clamor. Parecía que el odio había vencido sobre el amor, el poder sobre la debilidad, las tinieblas sobre la luz, la muerte sobre la vida. Parecía que todo había terminado en el Monte Calvario, que todo había acabado y los enemigos de Jesús podían por fin descansar tranquilos. Pero Jesús no era un vencido, sino un triunfador. No era el fin, sino el comienzo de una nueva etapa de la historia de salvación. La cruz dejó de ser un instrumento de tortura para convertirse en el trono de gloria del Señor. Al morir Jesús dio un nuevo sentido a la muerte, a la vida, al dolor. La pregunta desesperada del hombre sobre la muerte encontró una respuesta. La muerte de Jesús no es solo un recuerdo que revivimos cada año, sino un llamado a mejorar el mundo, a destruir las estructuras de pecado, a llevar la paz y la justicia a nuestra sociedad. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos por los que siguen muriendo como Jesús en nuestros barrios marginados? ¿Qué hacemos con los enfermos? ¿Qué hacemos con los ignorados de la sociedad? Señor, ayúdame a no hacerme el sordo ante los gritos de desesperación de mis hermanos, a ir en auxilio de los que hoy sufren, mueren o son excluidos de la sociedad. Amén. Propósito del día. Ayudar a alguien que esté sufriendo y tenderle una mano, amiga.